Hola amores lindos, hoy les venimos a contar la historia de un personaje muy importante que se llamaba Miguel de Cervantes Saavedra y es muy importante porque él escribió un libro llamado El ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha. Nació en España hace muchísimos años, por allá en 1547 y falleció un 23 de abril, por eso en honor a él se celebra hoy el Día del Idioma. Recordaremos a los dos personajes principales de la historia que son Don Quijote y Sancho Panza y todas las historias que vivieron. Yo soy delgado y alto, me llamo Don Quijote, me reconocerás también por mi bigote. A veces enloquezco y veo amigos raros, pero siempre me ayuda Sancho que va a mi lado. Me llamo Sancho Panza, soy gordo y muy bajito, cabalgo con el Quijote aunque está un poco loquito. Nosotros hicimos a Don Quijote y Sancho Panza utilizando cartulina, papel blanco que coloreamos, dibujamos a nuestro estilo y colocamos palitos de paleta para poderlos mover como marionetas. Ahora los invitamos a ustedes a que hagan sus personajes y nos los envíen. Ahora tú vas a elaborar los personajes de la historia, Don Quijote que acuérdate, es alto, muy alto y Sancho Panza que es gordito y bajito. Puedes elaborarlos en cartulina, en plastilina o dibujarlo en tu cuaderno y enviarnos tu dibujo. Chao amores bellos. Gracias. Gracias.